Para quien no lo sepa, el Pentateuco son los cinco primeros libros de la Biblia. El Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de Números y el libro del Deuteronomio. La tradición sostiene que los cinco libros son de autoría de Moisés. Y eso lo sostiene no solo la tradición, sino también los creyentes más fanáticos, tanto los cristianos fundamentalistas como los judíos ortodoxos. Los estudios críticos, sin embargo, han llegado a la conclusión de que en realidad detrás de estos libros hay cuatro fuentes diferentes en autoría, incluso en tiempo y en contenido teológico. Quien mejor desarrolló la hipótesis fue Julius Wellhausen, un teólogo protestante alemán del siglo XIX. Alemán, sí. Aunque él no fue el primero que ideó esta hipótesis, pero fue el que mejor la desarrolló, el que mejor la explicó, el que mejor la argumentó. Las cuatro fuentes han sido definidas como la fuente yavistad, que encontraréis abreviada como la fuente J, del alemán Jehová, que es con J. La fuente Elohista, abreviada como la fuente E, la fuente sacerdotal, que se abrevia como la fuente P, de Priester en alemán, que significa sacerdote, y la fuente de autoronimista, que se abrevia como la fuente D. Y luego, pues, se le añade el redactor R, que es quien recogió estas fuentes, las compiló e hizo una redacción final, añadiendo algunos detallitos más. Y esto es la Torá para los judíos o el Pentateuco para los cristianos. Estoy dando un modelo muy simplificado. Bien. Aparte, que la hipótesis original propuesta de Wellhausen ha sido corregida y refinada, como ha ocurrido, por ejemplo, con la teoría de la evolución de Darwin. ¿Vale? No ha sido anulada ni refutada. Eso es mentira. Hay muchos apologistas que se empeñan en decir que la fuente, la hipótesis documentaria, ya no se lleva. No es cierto. En cualquier caso, el Pentateuco tiene de trasfondo cuatro documentos diferentes y por ello tenemos, por ejemplo, dos historias diferentes de la creación. Fácilmente identificar. Otros relatos no son tan obvios y hay que poner mayor atención para identificarlos. Ocurre, por ejemplo, con los dobletes. Por ejemplo, tenemos las dos historias donde Abraham miente acerca de su mujer, haciendo creer que es su hermana. En uno de los casos, en Génesis 12, la mentira se la cuenta al faraón y el faraón toma a Sarai como esposa, por lo que se gana el castigo de Yahvé. Es importante, Yahvé. Tenemos el relato paralelo en Génesis 20. Ahí a quien miente es a Abimelech, rey de Gerar. Y aquí se gana Abimelech la ira de Elohim, no de Yahvé, por tomar como esposa a la mujer de Abraham, porque Abraham le dijo que era su hermana. Incluso en el relato de Yahvista, la esposa se llama Sarai. Mirad el texto hebreo. Y en el texto eloísta se llama Sara. Incluso en el nombre hay una diferencia. Luego tenemos el relato del diluvio, que ya te lo he comentado en alguna ocasión, que en realidad son principalmente dos relatos que están entrelazados. Uno es de la fuente Eloísta y el otro es de la fuente Yahvista. Y por este motivo, pues hay contradicciones, por ejemplo, en cuanto duró el diluvio. Pero no solo tenemos la fuente Eloísta y Yahvista, sino que también se encuentran retoques sacerdotales. El autor sacerdote o sacerdotal es quien introduce la orden de incluir siete parejas de animales puros, aptos para el sacrificio, porque es lo que defiende la fuente sacerdotal, entre otras cosas, los sacrificios. Para ello es fundamental que Dios o Yahvé o la divinidad haya instaurado el sacrificio desde el principio. Incluso antes de la ley. Incluso antes de la ley ya estaba, según esta fuente sacerdotal, ya esta distinción de animales puros e impuros cuando no existía ese criterio. Exactamente. Bueno, pues esto sería básicamente la hipótesis documentaria. Pero, como ya dije, la hipótesis ha sido debatida, perfeccionada, corregida. Y los debates, pues, no han cesado. Claro. Aquí nos están preguntando... Ah, perdón, perdón. Continúa. De lo que no hay ninguna duda es que detrás del Pentateuco hay varios autores. Claro. Las controversias giran en torno a qué partes pertenecen, a qué fuente, cuál es el orden cronológico de las fuentes, por ejemplo. Es también algo que no se tiene claro del todo. Por ejemplo, según la hipótesis documentaria original de Wellhausen, el Levítico es obra de la fuente sacerdotal y el Deuteronomio es obra enteramente de la fuente deuteronomista. La hipótesis original propuso que Jota fue escrita durante el reinado de Salomón. La fuente eloísta apareció ya con el reino dividido en el reino del norte. El Deuteronomio se escribió en el reino de Judá en la época de Josías. Y la fuente sacerdotal se escribió después del exilio babilónico. Entre otras variantes de la hipótesis, por ejemplo, la fuente P, la sacerdotal, se sitúa antes del exilio. Y la fuente deuteronomista es el resultado de varios estados a lo largo del tiempo, no se escribió de una tajada. La hipótesis original presenta varios problemas a medida que se han hecho descubrimientos o se ha llegado a nuevos consensos. Por ejemplo, parece ser que no hubo tal reino unificado o que los judaítas fuesen monoteístas. Ah, y eso te lo iba a preguntar hace rato, sí es cierto. Por este tipo de inconvenientes se han propuesto otro tipo de combinaciones y cronologías. Por ejemplo, que originalmente no existió la fuente de Deuteronomista, escrita durante el reinado de Josías. Perdona, que originalmente solo existió esta fuente y a esta se le fueron agregando textos de origen llavista y eloísta y los añadidos sacerdotales posteriormente. Luego, otra hipótesis más reciente postula que originalmente existía la historia de los tres patriarcas, por separado, Abraham, Isaac y Jacob. Y por otro lado existía la historia de Moisés y el Éxodo. Dos historias diferentes que no sabían una de la otra. Estas historias evolucionaron de forma independiente y estas dos fuentes las unió el autor sacerdotal, añadiéndole material propio. Y por otro lado estaba la fuente de Deuteronomista, que hizo uso principalmente de la historia de Moisés, junto a historias sueltas de la tradición sobre los patriarcas. No de esta fuente principal, sino de historias sueltas que había de los patriarcas. Y estas dos fuentes resultantes de estas combinaciones, pues a su vez fueron funcionadas posteriormente durante el periodo del segundo templo por un redactor y así resultó la Torah. En cualquier caso, sea cuando sea que se hayan puesto por escrito las fuentes, lo cierto es que estas recogen relatos de tradiciones diferentes. Sí. Aquí nos deja la pregunta, este Sean Lofton, ¿no ha sido Dios que ha cambiado el nombre de Sara a Sarai? O sea, porque es que dice que ahora ya no te llamarás Abraham, ahora serás Abraham y tú ya no serás Sara, serás Sarai. O sea, como pedido para quedar embarazada ya. Dios, estamos hablando de crítica científica, no vamos a meter argumentos teológicos. Vale, 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 vale. Te iba a preguntar también respecto a lo de las fuentes. Se les llama también tradiciones, ¿no? Porque empezaron obviamente siendo tradición oral. O sea, los pueblos primero tenían tradición oral y ya después que van aprendiendo la escritura o lo que sea, se va desarrollando el texto sagrado. En este caso, y aquí corrígeme o hazme un comentario que consideres pertinente, pero estamos hablando de distintas tradiciones orales que se van dando en distintos lugares de Canaán e incluso, como mencionas también, en distintos tiempos. ¿Está correctamente expresado así? Sí, bueno, hay tradiciones de Mesopotamia, incluso hay tradiciones egipcias. La fuente, los relatos que hay detrás de, o que se recogieron en el reino de Judá, proceden más bien de Mesopotamia. Los relatos que se recogen en la fuente eloísta, en el reino del norte, ahí tenemos mucha tradición de Cananea. No es un asunto tan fácil de resolver.